¡Suscríbete al canal! 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 Saluda dentro de la afición de la arena azteca esta noche y comencemos con el enfrentamiento entre Fantasy y Kenji. Un encaramiento arriba del cuadrilátero. Vemos como también Fantasy es muy querido aquí en la arena azteca. El saludo caballeroso. Por la porra de las camellias, tiene su fanaticada el joven Fantasy. Ahí vemos como van a las cuerdas, quieren demostrar las habilidades. El uno hacia el otro esquiva el golpe y buenas tijeras ahí enganchando a Kenji, sacándolo del ring. Viene, agarra Impulso Fantasy a volar. Sí, por los cuatro vientos para impactar con un mortal hacia el frente. Ahora parece ser que ingresan los otros cuatro luchadores encima del ring. Esto es una locura. Ahí lo agarra Sky Dragon a su rival. A Tornado, lo lleva con este el Sakarawee Suplex. Y Sonic también de aquella mano está venciendo a Chunga Chunga Jr. Y en un parpadeo los técnicos se llevan la victoria. Vamos directamente a un comercial de Carnitas Yagis. Chicheñol, yami yami. Tienes un evento en puerta y no sabes qué banquete ofrecer. Carnitas Yagis, somos tu mejor opción. Con nuestras taquizas garantizadas. Ya sea de carnitas, buche o mixtos. 100% carne. No lo pienses más. Visita nuestra página de Facebook y observa nuestro trabajo. Pregunta por nuestros paquetes y promociones. Aparta tu fecha ya. Tú y tus invitados se lo merecen. Recuerda, mantén el cuerpo sano. Chicheñol. Regresamos a la segunda caída de esta lucha. Donde vimos ahí que los técnicos se llevaron la victoria. Ahora es Sonic buscando ahí, retando a su rival Rey Tornado. Y llevándose un poco más de cariño. Vemos ahí un poco de odio de Rey Tornado hacia la afición. Vemos ahora cómo corren las cuerdas y la demostración. De conocimiento aéreo de parte de Sonic. La respuesta de Rey Tornado. Ahí está la patada, el rodillazo. Lo toma en el aire para darle una patada, un rodillazo en la boca y el estómago. Lo para en seco al ir a buscar las cuerdas Sonic. Entonces le adivinó el movimiento Rey Tornado. Y eso provocó la furia también, el despertar de Chunga Chunga y de Kenji. Que ve dónde anda. Allá Fantasy con Chunga Chunga lo trae paseando por toda la arena. Una muy buena entrada García que estamos viendo aquí en la arena azteca. Oh, qué golpe. Raquetazos le van a sobrar aquí a Fantasy. Ahí agradecidos con la afición de la arena azteca. Llenando esta arena como nos tienen acostumbrados viviendo la lucha libre. Un gran deporte, espectáculo. Nos trasladamos abajo al cuadrilátero donde Chunga Chunga está haciendo lo que quiere. Con Fantasy maltratando la máscara. Y ahora llevándolo con su porra y golpeándolo en forma de humillación. En forma de burla ahí arrastrándolo. Del otro lado arriba del cuadrilátero tenemos a Kenji. Tratando de desenmascarar a Sonic arriba de la tercera cuerda. Pero que se busque a alguien de su tamaño. Pobre Sonic es muy pequeño para el tonelaje que maneja a Kenji. Pues se agarra el más fácil también. El que más le conviene a Kenji. Mira los rudos no tenemos la culpa de que los técnicos pues no estén comiendo bastante bien ahí. Que estén muy delgaditos. Ahora es Chunga Chunga Junior quien lleva la tercera cuerda a Fantasy. Ve hasta el rimpa quiere desenmascarar a Fantasy. Oh ese rimpa Rodríguez. Haciendo de las suyas ahí vemos como intenta quitarse de alguna manera. Ahora lo está mordiendo este Chunga Chunga como ahora si su nombre lo indica con un cabellita. Ah el Troglodita Rompecorazones. Rompecorazones. Bautizado por mi compadre Antelito el Elegante del Ringo. Así es ahí vemos. Ah Chunga Chunga pero están gritando Fantasy y Chunga Chunga pienso que es para él. No sabrá también. No 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 es que Fantasy lo estaban humillando ahí el doble antebrazo y ahora las patadas. Directamente en la cara para sacar del cuadrilátero a Fantasy es Sky Dragon quien ingresa sobre la tercera cuerda. Pero es detenido por Kenji y ahora pues arrojado al esquinero por Rey Tornado. Y el antebrazo duro efectivo de parte de Chunga Chunga y de Rey Tornado acomodándole para el siguiente castigo. Hoy vienen con unas buenas rodillas a los hombros pero Fantasy se le va con todo a Kenji. Pero tiene ahí a Rey Tornado. Tiene a Chunga Chunga los metiches como siempre montoneros los rudos. Solamente así pueden para doblegar a los técnicos. Ahí intenta Fantasy pegarle a Kenji. Pero pues Kenji está entretenido acá con Sky Dragon. Ahora sí lo tienen a su merced de Kenji. Ah dispuesto ahí a recibir los raquetazos. Bueno pues dispuesto muy forzadamente. Ya que Rey Tornado y Chunga Chunga lo están convenciendo de querer recibir unos raquetazos. Que es parte de Kenji. Y pues la inteligencia ruda Junker. La amistad, el compañerismo que se tiene en los rudos es algo que admiro y respeto en cada arena. Porque es algo que se vive. Es algo que sabemos. Los rudos sí son compañeros. No como los técnicos que dejan morir a su compañero. Sí son montoneros. Como dices montoneros. Subieron a Fantasy solo. Ahí vemos que Sonic es arrojado en las cuerdas. Y ahora derribado con una desnujadora de parte de Kenji. Del otro lado Chunga Chunga Junior elevándose a casi dos metros. Para caerle en plancha. Y muy inteligentemente Rey Tornado aleja a Sky Dragon para que puedan terminar el conteo de los tres segundos. Ya nada más queda Rey Tornado para vencer a Sky Dragon. Que le da una pasada de bandera azotándolo en el medio del ring. En lo duro de la lona. Y Chunga Chunga se lo va a acomodar. Lo va a amenazar con volar. Está buscando altura Rey Tornado Junior. Le dice que si ahí está bien. Le dice que sí. Vamos a ver. Ahí busca el Fox Splash. La plancha hacia Sky Dragon. El ring para Rodríguez. Le cuenta tres. Victoria. Victoria para los malosos y montoneros rudos. Esto se empareja. La victoria de esta segunda caída es completamente ruda. Nos pasaremos a una tercera y definitiva caída. Vamos con un comercial de Nuchópolis. Pásate por la ciudad de la lucha libre sin límite de tiempo. En las plataformas de YouTube, Facebook, Instagram y en Spotify el podcast. No te lo pierdas. Todas las estrellas iluminaremos la ciudad de la lucha libre. Que recuerda lo mejor de lo mejor en un solo lugar. No olvides suscribirse y conozco. Desde la lucha inicial hasta la lucha estelar, porque aquí todos tenemos el mismo valor. Aquí vas a encontrar el verdadero talento local, nacional e internacional. Biografías y acontecimientos. Además, nuestros productos oficiales los puedes encontrar en Nuchópolis. Ven y paseate con nosotros a la ciudad de la lucha libre. Sin límite de tiempo. Chichumá. Chichumá. Recuerden que estamos cada semana estrenando el programa del tour por Luchópolis en YouTube, en el Yunkel y García. Y recuerden seguirnos en Facebook como Luchópolis. De igual forma, nuestros compañeros casi hermanos, el Raquetazo TRC y SGP. De igual forma, ya se ha hecho de casa. Angelito, el elegante del ring, en todas sus redes sociales. Y comenzamos con esta tercera caída. Ya es parte del inventario. Ya es parte, sí, sí. Me compara Angelito. Ahí la pasada de parte de Chunga Chunga hacia Sonic. Muy peligrosa, pero muy efectiva. Abajo el cuadrilátero vemos como Rey Tornado trae de un lado para otro a Fantasy. Chunga Chunga haciendo lo que quiere. Esta caída comenzó del lado rudo. Empezó muy revolucionado. Ahí le están checando el aceite. Al pequeño Sonic. Mandan las cuerdas a Fantasy. También le dan una pasada de bandera. Rey Tornado Jr. Y pues el ring para Rodríguez. Mira, ¿para qué levanta las manos el ring? Para que lo veas. Está celebrando. De que están haciendo un montón los rudos. Era para que lo veas que ahí está. Y pues, no sé, a lo mejor quería saludos. Ahora vemos a Kenji del otro lado pisándole la cabeza a Sky Dragon. Pues ahí con la porra. Está llevándolo y castigándolo para humillarlo más. Aunque pues el público parece que quiere ver más castigo. Ya que pues siguen apoyando a Sky Dragon. Y me da más rabia. Ve ahora el rímpa. Ahí con un antebrazo hacia Fantasy. Impulsado por Chunga Chunga Jr. Oye, pues le cayó todo el mundo encima. Ahí al buen Fantasy. Pobre mi Fantasy abajo. También lo están tundiendo patadas a Sky Dragon. Al campeón Walter de la Laguna. Arriba también está siendo sometido Sonic. Pues los rudos montoneros. Pues usando toda su experiencia para tratar de amedrentar. Y pues ya que el rímpa también está de su lado. Mira. Mira nada más como lo lanzan. Con todo se le fue a Sonic. Triple antebrazo. Triple antebrazo para... Le está bailando y se regocija. Y mira, ahí está pues rímpa. Ahora subiéndose en la columna de Sky Dragon. Mientras que Kenji lo estaba castigando. Arras. Arras, perdón. A la ceja del rímpa. Ve nada más ahí pues de por sí. Hasta se pone a brincar pues la respuesta del rímpa. Es donde Fantasy quiere entrar a cortar ese castigo de su compañero. Pero solo se lleva esta machicha. Y todavía le da un zape. No, ya no. ¿Dónde está Angelito? ¿Dónde está mi compadre Angelito? ¿Dónde está el papi suegro? Que pongan orden como debe de ser. Son cuatro contra tres. Esto es totalmente injusto lo que estamos viendo aquí en la arena azteca. Bueno, yo diría cinco. Pero ahora es Kenji llevándose a Fantasy en contra de las cuerdas. Veíamos cómo castigaban a Sky Dragon. Y ahora los tres rudos, muy compañeros, hacen equipo para... Montoneros, montoneros. Dilo, dilo. No, no, no. Son compañeros. Falla el doble antebrazo. Ahora Fantasy aplica, busca una matemática. La consigue sacando a sus dos rivales y muy inteligentemente quedándose con Rey Tornado. Pues patadas ahí aéreas para derribarlo. Y parece ser que vemos el despertar técnico llevándoselo al esquinero. Y el RIMPA mira, el RIMPA ni se quiere mover porque sabe, sabe que se van a ir contra él. Abajo allá tenemos a lo lejos, están castigando Sky Dragon vuelve ahí a llevar, me parece ser que es Kenji. No logro distinguir bien, pero le está pataleando sabroso. Es chunga, chunga Junior, al que están castigándolo, cargan ahí de bombero. La gente está diciendo que le pegue, que le dé duro, porque así como, ahora sí como se dice, él se dio baño, ahora le toca regresar o pagar con la misma moneda a Sky Dragon. Eso solo nos quiere decir una cosa, los técnicos son rencorosos Junker, no hay otra palabra, son vengativos y recuerda que la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena, ahí va Fantasy, ahora con un antebrazo para castigar a Rey Tornado, Sonic va a impulsar a Sky Dragon. No, son los dos al mismo tiempo, doble patada para Rey Tornado que lo dejan ahí en malas condiciones en la esquina, como puede se sale. Y el RIMPA, mira, el RIMPA ni se quiere, no quiere ni moverse, mejor ni me meto, mejor me voy para acá, porque si no, me va a tocar uno a mí. Quiso ingresar chunga, chunga Junior por la segunda cuerda, pero ese tenido y golpe, con un raquetazo de parte de Fantasy. Hasta le dolió, creo que hasta le dolió. Ve ahí como lo tienen muy montoneramente los técnicos, se llevan a chunga, chunga Junior al otro lado del cuadrilátero, el primero en ir a castigar es Fantasy con una embestida. Ahora Sky Dragon con un antebrazo, acomodándolo para el siguiente castigo, de Sonic hacia chunga chunga. Los rodillazos en la cabeza de chunga chunga, bastante peligrosos. Y ahora lo cubre para tratar de llevarse la victoria, pero los técnicos estaban interrumpiendo al RIMPA. No hombre, aquí Kenji aprovecha esa distracción que tenía RIMPA para sacar a Sonic, y ahora es Fantasy Sky Dragon en contra de Kenji. También se suma al parecer el pequeño Sonic, que no se deja Kenji, salió respondón, hay patada la filomena y raquetazo por parte de Fantasy. Ahora sí, le va a tocar pagar al RIMPA todas las que hizo en la segunda caída. Es la autoridad, RIMPA, no sé por qué se están volcando en contra de la autoridad, arriba del cuadrilátero. Ve nada más a Fantasy, ahí el fábula hacia el RIMPA. No hombre, y eso no es nada, a comparación de lo que hizo en la segunda caída. Prácticamente por él perdieron los técnicos. No te voy a negar ni te voy a afirmar ninguna de las cuestiones que acabas de decir, pero mira, ya se están proclamando victoriosos, eso se ve mal para los técnicos. Y la arena azteca le celebra a los técnicos, ¿cómo no? Yo lo veo mal porque todavía no se termina la caída y le están dando aire a sus rivales. Levanta la mano en señal de que cumplieron la venganza y que ahora sí va a haber una lucha al parecer mano a mano entre Fantasy y Chunga Chunga Junior. Ahí del lado de arriba del cuadrilátero tenemos a Chunga Chunga Junior y del otro lado a Fantasy. Vamos a ver el duelo ahí, primeramente la disputa de Egos, ¿quién tiene más porra? ¿Quién grita más porra? Pero no, nadie le grita a Chunga Chunga. Todo la arena azteca ama, idolatra al troclodita rompecorazones ahí en la demostración, vuelta de estrella. Ahora toma impulso desde la tercera, engancha a Fantasy y lo manda al otro lado. El jugador vuelve a las cuerdas y ahora con un enganche saca a su rival del cuadrilátero. Vamos a ver si llegamos a la hora de los vuelos, ya que está esperando ahí el momento, pero se encuentra con un Sky Dragon. Le sale el campeón Welter. El jugo de Chapulines, igual que Sonic. Le está demostrando que él trae aire y trae mucha resistencia física que apenas está comenzando a calentar. Vamos a ver si Chunga Chunga tiene la misma resistencia y condición física que el campeón Welter de la Laguna. Falla el ataque, ahora el antebrazo es embestido y busca la tercera cuerda. Con un tornillo se llevan a Chunga Chunga Jr. Sky Dragon sigue demostrando ahí que tiene bastante condición. Buenas tijeras para sacarlo del cuadrilátero. Toma impulso para el vuelo, pero se encuentra con Rey Tornado Jr. Buenas con el metiche, buenas con el metiche de Rey Tornado Jr., que le sale al quite. Así iniciaron estos dos, la primera caída, Sky Dragon y Rey Tornado. Ahora se vuelven a topar en esta caída final. Vamos a ver, esquiva Rey Tornado en dos ocasiones. Los antebrazos de Sky Dragon cae de pie. Ahora intenta esta paralizadora por parte de Rey Tornado que lo deja en malas condiciones. Ahora le propina unas patadas voladoras en la mera Genshu, Miguel García. Y el que llega a interrumpir la batalla, este duelo, es Sonic queriendo enfrentar a un Rey Tornado. Ahí falla el antebrazo, toma impulso en la segunda cuerda, falla el rodillazo. No lo haya. Utilizando un mortal ahí hacia el frente. Ahora, con ayuda de las cuerdas, puede lograr este enganche, el impulso para sacarlo del cuadrilátero. Pero se topa con Kenji en su camino. Otra vez, mira, hasta lo quiere, eso es una falta de respeto. Quien se está tratando de humillar al pequeño gran gigante como lo es Sonic. Pero yo creo que es envidia porque como nadie lo quiere, quiere llamar la atención. Mira, lo vuelvo a repetir, y aunque los rudos no tenemos la culpa de tener más peso y más altura que los técnicos. Ahí, el duelo de Egos, ahora es Kenji tomando impulso en las cuerdas y demostrándole a Sonic que él también sabe, sabe volar y sabe utilizar el terreno de las cuerdas. Y el duelo de Egos, llevándoselo con un enganche, y llega Fantasy para interrumpir esto. Urraca, digo, perdón, busca hoy una rana para los tres segundos, pero no llega el conteo y es chunga chunga junior. Que con un Canadian Destroyer, pues quiere llevarse la victoria. Qué buen castigo hacia Fantasy que lo deja en malas condiciones. Pero se lo regresa Sky Dragon también pagándole con la misma moneda. Esquiva también Rey Tornado que también le hace un Canadian Destroyer. Ahora viene el desfile de los Canadian Destroyer, viene el pequeño Sonic, que también le va a hacer ese Canadian ahí, algo trompicado, pero efectivo. Ahora es Kenji que también le regresa al favor aquí al ídolo de la arena azteca, que es el pequeño gran gigante Sonic. Todos los seis luchadores, pues llevándose un castigo muy fuerte a las cervicales, ahí al cuello. Vemos que... Los seis arriba del ring, eh, atención. Los seis arriba del cuadrilátero, rudos contra técnicos, fallan el antebrazo, toman impulso en las cuerdas. Vemos ahí un desfile de cazadoras, pero es interrumpida por cada rudo, llevándoselo como destroza caras, buscando los dos segundos, los tres segundos y llevándose dos solamente. Solamente dos alcanzan a romper la cuenta de tres, estos técnicos que todavía siguen los seis enfermos mentales. El ring ya está cansado, yo no sé de qué, pero está cansado. Ahora agarran impulso los tres aéreos, salen, salida de bandera, los tres quedan a la ceja del ring. Vienen los rudos a atacar, esquivan con una mortal hacia el frente, agarran impulso, vienen a volar por los cuatro vientos. Norte, sur, este increíble vuelo, triple tope, suicida entre segunda y tercera. Los técnicos, vaya que se sacaron la espina, el odio para estos rudos con triple tope sobre segunda y entre segunda y tercera cuerda. Es Sonic quien levanta a Rey Tornado y lo hace regresar al cuadrilátero. Ahora lo manda hacia las cuerdas, vamos a ver cómo lo cruzan. Y ahora la cargada de bombero para terminar con este azotón frontal, el F5 de parte de Rey Tornado Jr., pues eliminando a Sonic. Ahora es Sky Dragon quien ingresa para querer sacar la casta por su bando. Mírate, Sonic fue el que quería sorprender y terminó sorprendido. Ahora una deslucadora descomunal por parte de Sky Dragon que ha eliminado también ya a Rey Tornado. Pero esto queda dos contra dos. ¿Quién va a ser guapo que le va a hacer frente al campeón Welter de la Laguna? Quedamos parejos en esta lucha. Kenji ingresa al cuadrilátero para hacerle frente a Sky Dragon. Falla el antebrazo, responde con una patada a la Filomena en la pierna para derribar. Y ahora prepara un suplex en vela en todo lo alto de la arena azteca. Azotándolo, quebrándole cada disco en la columna vertebral. Y ahora intenta buscar las cuerdas, pero es eliminado Sky Dragon. No alcanzó Fantasy, ahí intentó, pero no le bastó el tiempo. Ahora es dos contra uno, es Kenji y Chunga Chunga Junior en contra de Fantasy. El único técnico que queda vivo aquí en esta lucha en la arena azteca. No por decirles montoneros, cuidado Junkel, ahí vemos este twist de parte de Kenji hacia Fantasy. Pues ahí rotando su pierna, cargada de bombero de Fantasy y ahora derribada. Vamos a ver si busca el vuelo, pues aquí Chunga Chunga podría aprovechar y usar la ley de ventaja para ganar la lucha. Es Fantasy quien está pidiendo el apoyo y con un 450 cayéndole ahí a Kenji y eliminándolo. Pero pues recordemos que todavía tenemos a Chunga Chunga. Sí, ahí se mete Sky Dragon y Sonic, piensan que tal vez ha ganado. Parece que ya, sí. Sí, pero no, se les fue la onda, queda todavía Chunga Chunga. Ahí ahora se lo llevan, espaldas planas, lo quieren sorprender, solamente dos. Híjole, casi se lo llevan, ahora lo que sorprende es a Chunga Chunga, solamente dos García. Solamente dos segundos, Chunga Chunga quiere la victoria esta noche. Vemos ahí la pasada y una patada tipo Filomena. Ahora se lo lleva en contra del esquinero a Fantasy, pero le responde con una salida de bandera. Intenta golpear, bloquea y un raquetazo en toda la arena. En toda la arena, buscaba ahí la tercera cuerda y un pequeño resbalón. Esto puede ser un factor muy importante para la victoria. Lo debe de aprovechar, lo debe de aprovechar Fantasy, que ese resbalón ahora está en malas condiciones. Es Chunga Chunga, se lo lleva con una Spanish Fly hacia el centro del cuadrilátero del RIMP. Le voy a contar dos, tres victorias para Fantasy Junior, perdón, Fantasy, Sky Dragon y Sonic. Pues ahí la victoria de esta lucha se la llevan los técnicos, eso ha sido todo de nuestra parte. Si les gusta el contenido comenten, compartan y suscríbanse. Recuerden seguirnos en Facebook como Luchópolis y cada semana haremos lo posible por traerle lo mejor de la lucha libre en Lagunera. Recuerden que la lucha libre es parte de nuestra cultura y es por eso que esta se vive, se vive como ninguna. Muchas gracias.